Alegable, así es. Bueno, Josué, déjenme decirles, perdón, antes que es un pro player de Fornite, ahí lo pueden ver. También pueden seguirlo en sus redes sociales, así lo encuentro como Kinetic2000, en Twitch, YouTube, TikTok y Facebook. Bueno, vamos a darle a las experiencias y vivencias paranormales, pero antes yo quiero comenzar, antes de darle la palabra, cuando nosotros nos portábamos mal y éramos niños, nuestros papás, mis tías y mamá, era de, te portas mal, te vas a casa de Josué. Como ellos espantaban, era así de, no más, y bueno, a mi primo le he nombrado mucho también, fue de los primeros que no tenía Nintendo NES, pero tenía todos los juegos, siempre los traían, siempre, siempre. Los conseguíamos. En el Street Fighter también la maquinita, le abrían el local, tendría aquello 10 años y él ya 15, 16, y le abrían la maquinita y ahí nos pasábamos horas. Esa era la ventaja de ir a su casa, la desventaja era que, pues... Había que dormir con ruidos y demás. A mí la única que me tocó fue de, que estaba con otro primo y estábamos esperando que saliera, porque es una, es una privada, enfrente están unas casas de un piso y enfrente están las de dos pisos. Entonces nosotros estábamos esperando, y así como estoy yo hablando de frente, estábamos así esperando que saliera él de la casa de enfrente. Y ya era noche, eran como las 8, y de repente vimos correr a un tipo así. O sea, pero nosotros de frente, la sombra, pues lo que hicimos fue esto, ¿no? De... y volteamos, no había nadie. Puta, nos metimos corriendo a la casa y dijimos, no, man. Fue de lo que más, más, más me acuerdo. Y cuando estaba en doblaje, pues como viven ellos en Pacífico, ahí en Pacífico, entonces yo me quedaba a dormir ahí porque mi tío estaba en Ciudad Batch, y escuchaba ruidos, pero yo decía, no, mames, irme de la casa ahorita. Y borracho, dije, mejor me quedo acá. Sí escuchaba ruidos, sí, pero sí me hacía lo valiente. Pero eso fue lo único de que yo pasé en esa privada, y en la casa nada más ruidos. Oye, oye, Aymar, oye, Josué, ¿y en qué parte exactamente de Pacífico estaba la casa? No, mames, no digas, güey. ¿Por qué? Anda ahí, güey. Espérame, te voy a platicar algo. Una vez mi hermano llegó de una fiesta, algo pedón, algo borrachín, y se metió a la cama, luego, luego, así, en chinga, y no, mañana te platico. Yo pensé que lo habían asaltado, o se había peleado o algo, y me dijo, no, güey, mañana te cuento. Total, al otro día me platica que se metieron a una casa que hoy es una pizzería, que viniendo por Miguel Ángel de Quevedo y dando la vuelta atrás del Superama, donde está Pacífico para entrar a la Conchita, es en la primera cuadra, en frente. Es una casa que estaba abandonada y que hoy es una pizzería. No me acuerdo el nombre del restaurante, ahorita lo busco en Google Maps. Nos metimos ahí, bueno, se metieron ellos, se asaltaron a la casa por una barda de atrás de un edificio que colindaba, y me dijo mi hermano que vieron a una persona sin piernas flotando en el interior de la casa, que se paró de repente de la nada de un sillón verde. Al otro día yo fui con dos amigas y un amigo, en efecto vi el sillón verde, vi toda la casa como me la describió mi hermano y demás. Te digo que hoy es una pizzería, pero al momento de salir, porque yo no vi nada, yo no vi al señor este ni nada por el estilo, pero al momento de salir en las escaleras había unas como ventilas a ras de suelo, casi de suelo, como si fueran casas gringas. Sí, del aire acondicionado. Que las construyen como flotando o algo así, para que las inundaciones y eso no las afecten, y se ven abajo los cimientos, las típicas casas que salen en las películas. Entonces, eché la luz por ahí, llevaba yo linterna, y mis cuates también, eché la luz, y lo que sí vi fue una especie como de nomo, como de enanito, caminando entre las vigas o entre las maderas de debajo de la casa, que se veían a través de las, de las, como ventilas estas, ¿no? Eso yo sí lo vi y salí como pedo de ahí. O sea, no vi al señor sin piernas, pero sí vi un enanito que lo confundí en un inicio con un gato, dije, no, no manches, pero tiene dos piernas, ¿no? Y volvió a pasar otras dos, tres veces, y sí era como un nomito, como un enanito, un niñito, pues, dentro de la casa a ras de suelo. Entonces, eso yo sí lo vi. Por eso te pregunto que en qué parte de Pacífico estaba la casa. No, era más cercano a los Reyes Coyoacán, ahí por... Ah, ok. No sé si conoces una iglesia, la iglesia de los Reyes Coyoacán. Sí, claro. Bueno, cerca hicieron unos conjuntos, como son cuatro conjuntos de casas, que eran las casas, eran unas, son unas privadas ahí. Ok. Y justamente había rumores, así como dentro de lo que vivimos ahí, porque no era solamente mi casa, había otros vecinos que también experimentaban cosas ahí en ese lugar. En ese conjunto. Decían que era un panteón anexo a la... ¿A la unidad? No, a la... ¿Colonia? La iglesia. Ah, la iglesia. Y de la iglesia, después era que no, que era nada más como un tiradero, un espacio baldío, y que ahí tiraban restos o gente, y que entonces por eso llegaban a pasar cosas medio extrañas, ¿no? Como te puedo decir, no era... Ahí en donde yo vivía, te puedo decir, a los 14 años, llegó un momento que yo no me podía quedar solo, ¿no? O sea, te escuchaba como que caminaban, arrastraban cosas, o abrían las puertas, y no sabías qué era lo que pasaba. A veces le pedía, así como dice a ti, oye, pues que se vengan mis primos, o mis vecinos, ¿no? Y ya a 14, 15 años, mejor tenía un... un amigo, Rafael. Le dijo, oye, ven para acá, y te quedas, al fin tú no crees en estas cosas, ¿no? Y me dice, claro, claro, aquí me quedo contigo, no hay ningún problema. Nos fuimos a dormir, me levanta a las cinco y media de la mañana, y me dice, oye, güey, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Este... No sé qué pedo. Se escuchan, se ven sombras, y ya me tienen hasta la madre, no dormí nada. Entonces, ya te acompañaste a lo más que puedo en la mañana, porque te estoy... Ya me dio sueño, entonces me voy a ir a mi casa, pero pues quiero que te levantes, porque ya, para que no digas que no te acompañé, ¿no? Y se salió. Y de ahí, muchos otros, estando cuatro o cinco personas en la casa, ¿te acuerdas de esos CD players que tenían cinco... espacio para cinco y que giraban? Ajá. Bueno, pues estábamos sentados, y de repente la cosa se abría, y empezaba a girar solita la charola, como si lo estuvieras poniendo CD players, pero se cerraba, se apagaba, y, no sé, teníamos un... un estéreo, no sé si tal, pero esos son unos techniques, que eran de una manivela, que eran muy pesados, para mover como la aguja. Sí, claro. Eso se empezaba a mover, como en las películas de terror, ¿no? Sí, para un lado, luego para el otro, se apagaba la cosa con un... yo tenía tornamesas ya más grande, y mezcladoras, y a cada ratito, yo me iba para atrás, regresaba, y ya se había bajado el volumen de la mezcladora, o cositas de ese tipo, pasaron siempre alrededor de esa casa. A mi papá, también llegó a pararse, y decía, es que acabo de ver un perro negro, aquí adentro de la casa, ¿no? Y, no, pues no, pues nada. Mi hermana, me decía que ella sentía, es cuando entras a un cuarto con alfombra, como se escucha, como que tus pies están aplastando los cabellos de la alfombra, ¿no? O sea, que ella escuchaba eso, y sentía que alguien estaba al lado, se levantaba, y no había nadie, ¿no? Oye, pero entonces, a tu amigo este, el escéptico, también le tocó. Ah, sí. Ahí no respetaban creencias, ni si estabas o no, ¿no? Pues fíjate, Josué, me comentaba un amigo, que es arqueólogo, que esa zona era un antiguo señorío mexica, o azteca, ¿no? Al igual que, o sea, bueno, Coyoacán, los reyes, y donde está el ex convento de Churubusco. Eran pequeñas aldeas, o señoríos, que le llaman así. Yo tengo una revista de arqueología mexicana, donde hay una foto, donde está la panadería de ahí, de Coyoacán, que está casi en contra esquina, con el registro civil, donde está el kiosco, más bien, donde está el kiosco, hay una jardinera, y después viene la panadería. La trico. ¿Cómo se llama? Trico, ¿no? Trico es una esquina. En la mara esquina, sí. Exactamente, esa mera. Bueno, en esa parte, hay una zona arqueológica abajo, tapada por una jardinera, en frente del registro civil. Todo Coyoacán, la conchita, los reyes, el ex convento de Churubusco, pues, era río Churubusco, y acuérdate que los aztecas construían sus aldeas, o sus pequeñas, sus pequeños señoríos, cerca de donde hubiera agua, para poder comer y alimentarse, ¿no? Para tener una fuente de alimentación cercana. En la torre esta, que hicieron la mítica, la nueva, la de ahí, de centro Coyoacán, también encontraron zona arqueológica ahí. Entonces, estábamos llenos, pues, no dudo que haya algo enterrado ahí, que haya o cuerpos, o batallas, o memorias ancestrales de los españoles sacrificando aztecas. Seguramente se quedó esa energía ahí, ¿no? me comentaba una amiga hace poco, que tiene un negocio de bienes raíces, que estaba tratando de vender una casa en frente de la conchita, enfrentito, dice, una o dos casas ahí enfrente, y que no la podía vender porque la casa estaba literalmente embrujada. Y que persona que la iba a ver, que le pasaba algo en el momento, ¿no? De ir a ver la casa, cuando se las estaban mostrando, se manifestaban las entidades, y que no la podían vender. Que llevaba ya tres años esa casa ahí sin venderse. Entonces, imagínate la cantidad de energía, como en tu caso, que debe haber en todos lados, ¿no? En esa zona de la conchita. Perdón, aquí la pregunta es, ¿era toda, entonces, toda la privada, o crees que... No todas, ciertas casas. Ciertas casas, por lo menos de amigos, uno que decía que soñaba que era un tipo que venía a agarrarlo, y que prácticamente quería como, como dicen, abusar de él, y que era como un sueño, pero no podía despertarse, y cada vez era más intenso, ¿no? Entonces era un súcubo. Era visitado por un súcubo. Ah. Es una entidad femenina que tiene relaciones sexuales con personas físicas. Fíjate que alguna vez en la casa, ese me acuerdo mucho, porque estaba con otro primo que se llama Ajax. Ajá. Empecé a soñar yo que veía como a la Virgen de Guadalupe, y la veía de cerca, y decía un día, ¿sabes qué? La voy a tocar. Y le voy a tocar el pelo porque era muy brilloso, porque era como si estuviera viva, ¿no? Alcancé, y le toqué el pelo, y en el momento que se volteó, se volteó y era una persona morena, pero, o una mujer morena, ya muy grande, pelo muy negro, pero con la piel súper curtida, y sin manos, y sin nada, y me aventaba una lengua extraña, ¿no? Y después de eso, me empezó a perseguir durante tres, cuatro días, yo soñaba lo mismo, y cada vez era más difícil de despertar, ¿no? Hasta que, por lo mismo de tantas pesadillas, y cosas que tenía, no sé si era como, ya podía tener sueños como conscientes, de decir, bueno, y ahorita agarro una moto, y mato esto, ¿no? Y me subo a un coche, y ya eran como conciencia, dentro de los mismos sueños. Pero tenía sueños recurrentes. Así es, con esa cosa. Entonces, un día, en mi sueño, me acuerdo, fue uno de los últimos que tuve, la atropellé con un coche, ¿no? Cuando abro la puerta, sale por debajo, y me paro, y le digo a mi primo, estaba mi primo, que era un año más pequeño, o más joven que yo, y le digo, ¿sabes qué, güey? Acabo de soñar una madre, que no sé qué pedo, ¿no? Digo, la verdad, me sacó mucho de onda, güey, él estaba durmiendo en otra cama, yo tenía como 17 años, 18, y le dije, ¿sabes qué, güey? Me voy a dormir aquí cerca de ti, porque no sé qué pedo, ¿no? Ah, sí. Después de que pasó eso, me dormía, y si giraba hacia la derecha, mi cabeza, aunque se hubiera dormido, me despertaba, porque había como una respiración, así, muy profunda, pero dura, no se sentía bien, ¿no? Muy tenebrosa. Entonces me despertaba y decía, ah, cabrón, esto no sé. Pasó, ese día escuchamos como si se hubiera, pensamos que era mi hermano que había llegado, porque se abrió la, una de las, había una, una ventana en la, en la cocina, y se escuchó como se abrió, y como si alguien se hubiera metido por la ventana, cosa que siempre hacía mi hermano, o a veces yo, cuando nos salíamos sin llaves. Se escuchó claro como entraron en esto, nunca llegó adentro, se dijimos, bueno, ha de haber venido a recoger una botella o algo, y se fue con sus amigos, ¿no? Bueno, mi hermano se había ido a Cuernavaca, no sabíamos, mi primo se regresó a su casa, yo no le conté con qué estaba soñando, y me dice, no, nomás me has estado soñando con una madre morena, horrible, que me está persiguiendo, cabrón, llevo como cuatro o tres días que me está persiguiendo, y cada vez me cuesta más trabajo despertar. mi highway, que como era, escribí, me dice, oye, güey, le dije, eso era lo mismo que me estaba a mí, despertando esas noches, y madre se fue con ese güey, por mucho tiempo, y decía que lo quería matar. Ah, cabrón. Y era cuestión de eso, y fue como compartido, porque siempre me pareció muy, muy extraño, que fue como, muy curioso ahí. Así es. Pero pasaron muchas cosas en esa casa. Ahora aquí, en donde vivo, hace no mucho, tengo una persona que trabaja para mí, me regaló una Biblia. Me dice, mira, yo sé que tú lees la Biblia, que te gusta esto, así que aquí está, y me la dio. Yo la agarré, la puse, no pensé mucho, era una Biblia antigua, la puse en la entrada. Después de que la puse ahí en la entrada, vi que empezaron a suceder ciertas cosas, que fue por eso que ves las cámaras que puse, ¿no? Una noche escuché un ruido de algo que golpeaba, y salí corriendo, porque pensé que alguien estaba entrando a la casa, salí, no había nada, el otro día me acordé, oye, pues ya puse las cámaras, dije, déjame, déjame, lo reviso. Estas cámaras se activan por movimiento o por sonido, entonces el sonido lo registró y las activó. Empecé a buscar, y al otro día me dije, vino el señor este que me dio la Biblia, todavía no lo ponía dos y dos juntos, no sabía qué estaba pasando. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a azotar las puertas de la cocina, para ver si eso nos dispara, azota la puerta de aquí, peguen esto, nada. Veo que hay un tarro, una taza de esas grandes de café, la levanto, y la azoto. Cuando azoto esa taza, se dispara la detección de... O en el sonido. Y cuando lo escucho, es el mismo tipo de... El mismo sonido. Pero, pues nunca, en la cámara nunca aparece nada. Si esa parte no la alcanzo a ver, pero pues no hay forma de llegar ahí, ¿no? Ese fue el primero. Otro que no grabé, que estaba yo, este, entrando a la casa, y vi una puerta que se movió con mucha intención, rápidamente como si fuera a azotar, pero se detuvo, y nunca se cerró. Entonces yo dudé y dije, ah, cabrón, ha de haber sido mi imaginación, me moví muy súbito, y vi eso, y me lo imaginé, ¿no? Ese fue mi pensamiento. Y los otros son estos videos, que hemos estado viendo, hace un ratito, ¿no? Bueno, pero, perdón, un paréntesis, bueno, aquí están los videos, ahí para que vean, ya me los mandó, pero, pues, ni yo los pude descargar, ni él, y aquí también, me acuerdo que una vez nos comentaste, que estabas durmiendo, no sé si con, con, con Adrián, o allá, porque él dormía, y tenía como una ventana, ¿verdad? Ahí en tus cuartos, estaban durmiendo, y que estabas soñando con una bruja, y que te despertaste, y que ya era, ya era, pues, la realidad, y que viste como se asomó la misma de tu sueño, y que te volviste a tapar. Así es, pero fuera de la, de la, ¿cómo se llama? De la ventana, ¿no? Sí. Sí, así es, hubo dos, tres casos, en los que, no sé, como te digo, si fue sueño o no, pero recuerdo, alguna vez estando en la cama, sintiendo que alguien me, me tocó, tenía un reloj, y ves que cuando le pegas al reloj, con la uña, tiene un sentimiento, ¿no? Como, un sentimiento y un sonido, no sé si, alguna vez lo has hecho, le pegas, se siente, sentí como que algo me pegó en el reloj, abrí la, la, la cara, la cara, los ojos, y algo me agarró de la cara, y me jaló hacia, hacia el, como hacia el techo, y después, se fue por el techo, con un vestido, era todo lo que vi. No, mamá, oye, ese, y ese también me dejó ese, esa respiración, en la cama. No nos acabaste de contar de la Biblia. Ah, bueno, la Biblia. Este, empiezan a pasar varias cosas, este, un día estando yo en el cuarto, se abre una, una, una puerta, mi novia tiene su hijo, y vivía con nosotros. cuando abre la puerta, el niño, siempre se asomaba, y yo le decía, oye, ¿qué pasó? Se llamaba Sid, Sid, ¿qué pasó? Y vi que no, no, no había nada, ¿no? Estaba muy, muy, oscuro, me levanto, y mi puerta estaba cerrada, pero me volteó, y la puerta de atrás del closet, fue la que se había abierto. Esa puerta, mi nieto, le había puesto unas cosas, y por lo regular, tú abres la manija así, ahora era al revés, ¿no? Era más complicado, abrirla, porque tiene que ser para arriba, en lugar de para abajo. Porque dijo que le iba a arreglar, es un niñito, muy lindo, pero, se puso a jugar con ella, y ya, quedó diferente, y, y por no, por recordarlo, lo dejé así, ¿no? Entonces, cuando escucho la manija, ese es ahí, se escucha la puerta. Cuando regreso, dije, ah, qué raro, cerré la puerta, no pensé mucho de eso, me acuesto, y siento que alguien se me acerca, no sé, como un frío, una especie de, 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 de frío, que me hizo que la mitad de mi cuerpo, del lado donde lo sentí, se me pusiera la piel chinita, ¿no? o la piel de gallina, como decimos. Pero sí, ahí me ves, como, ya estamos hablando, que no tiene mucho, yo creo que unos tres, cuatro años, yo, con mi celular, enfrente de mí, y, con la luz prendida, y así de, pues aquí me hago, güey, viendo esto, pero, pues como que sí me dio un poquito de miedo, ¿no? y esa fue de las últimas experiencias, hasta que, hablando con mi novia, le digo, oye, es que no sé, no sé qué esté pasando, y me dice, sí, porque a mí, la otra vez, estando aquí acostada, sentí que me jalaron las, las sábanas, hacia abajo, cuatro o cinco veces, y me paré y me fui, que no quise lidiar con esto, me paré y me fui, que no, pues no sé, que no había pasado nunca esto, ni nada, y le digo, oye, esta Biblia, y no sé por qué empiezo a leer la Biblia, y dice, para mi difunta, gracias por todo, para mi difunta esposa, esa era la Biblia, yo creo, con la que enterraron a alguien, y este tipo la encontró, y se le hizo fácil agarrar, venir, y dármela. Oye, Jesús, yo tengo unas preguntitas, dices que, de tu casa de Pacífico, espantaban a varias personas, en diferentes departamentos, ¿no? Así es. Cuando tú llegaste, a donde estás viviendo ahorita, te jalaste de alguna manera algo, te llevaste algo, alguna energía, o fue hasta que, esta persona, te regaló la Biblia, que se desataron, los acontecimientos, ¿cómo pasó? Te digo algo, fue a raíz de que, me trajo la Biblia, esta persona. Sí, porque eso fue lo que yo entendí, que de que explicaste ahorita, ¿no? Sí. A raíz de la Biblia. De lo, de lo de la, de lo de la, de lo de la casa de Montserrat, aquí, hay un transcurso, en el que yo me vuelvo cristiano, y empiezo a entender, algunas cosas, que son, por lo menos, más espirituales, y entiendo, ajá, que puedes hacer cosas, y que, en la poder, en la palabra de Dios, hay poder, y, y hay cosas que, se doblegan ante Cristo, ¿no? Entonces, en este transcurso, este, no pasa nada. Entonces, y aunque pase, ya no tengo la misma sensación, ni el mismo miedo, que, que solía, tener con entendimiento, ¿no? Cuando llego aquí, empieza a pasar otra vez, y me parece, por eso me pareció muy extraño, y dije, oye, pues, ¿qué está pasando? He vivido aquí, por años, y nunca había pasado nada. Pero, ¿empezó a pasar, con la Biblia, que te regalaron, o antes de? No, con la Biblia. Con la Biblia, ok. Entonces, yo lo puse, y dije, no, pues, no va a ser que sea esta, te digo que venía, era, él me dijo, ah, es una persona, este, la recogí de una casa, pero, pues, ya, como se veía, la verdad, no se veía como que fuera de casa, ¿no? Ya después empezando a abrirla, dije, esta se ve, era como de los 1800 y 1900, y dije, una Biblia antigua, y la persona que te la regaló, te la obsequió, ¿era de tu entera confianza, o le notaste alguna mala intención al dártela, o inocencia, buena vibra? Mira, lo que pasa es que aquí, tú sabes, aquí en Estados Unidos, lo vi como, él fue, me dijo que había ido a ayudarle a una, a su mujer, porque él, él trabajaba para mí, ajá, él, él le fue a ayudar a su mujer a limpiar la casa de, la mamá de los dueños, del negocio donde trabaja la mujer, ok, entonces, dijo, y estaban sacando esto, habían sacado libros, entonces, yo vi esta Biblia, y se me hizo fácil, agarrar, dije, a Josué le gusta leer la Biblia, le voy a llevar esta Biblia antigua, ¿no? entonces, como era Biblia, dije, bueno, la verdad, yo la puse en la entrada, porque no la quería, ¿no? Aquí te lo digo, no, sí, gracias, yo tengo la mía, no me interesaba una, así, entonces, que gracias, y la puse ahí adentro, aquí, la que la cambió de lugar, fue mi mujer, de la entrada, donde yo la iba a dejar, para sacarla, o regalarla, él, ella lo cambió, y lo puso en un librero, donde estaba esa puerta, que se abrió, que te digo, la del closet. Ahora, mi teoría es, antes no te había pasado nada, llega esta Biblia a tu casa, y se empiezan a manifestar las cosas. Correcto. ¿Crees que la Biblia haya detonado algo, o sea más bien una especie de objeto repulsivo, para estas entidades, que pueden estar, digo, no necesariamente que te llevaras algo a tu casa, jalado desde México, y lo importaras allá, y lo empaquetaras, y te lo llevaras en una maleta, no, no así pues, pero, finalmente son energías, que se manifiestan a través del tiempo y el espacio, y que a veces se encarnan con nosotros, ¿no? Sí, nos las llevamos. A mí una vez me hicieron una limpia, y me dijeron, ah, pues Jair me acompañó a comprar el animalito, con el que me hicieron la limpia, y el chavo que me la hizo, me dijo, traías algo en espalda colgando, yo ya ni te quiero decir que es, pero traías una entidad ahí, ¿no? Yo te voy a decir algo, así, viéndolo desde un punto de vista, de otras cosas, hiciste un sacrificio, y con sangre, lo que significa, es que tienes ahorita un pacto, con otras cosas, que a veces ni entiendes, pues fue una limpia de santería, ya ves que usan mucho ahí eso, ¿no? Yo sé, yo sé, pero por eso te digo, al final de cuentas, acuérdate que sangre, son pactos, se vierte sangre, entonces ese es el, a veces en esas cosas, suena, bueno, por lo menos en lo que yo, por eso te digo, que me gusta leer, y lo veo con el lado de la Biblia, dices, estás, ¿no? Estás tocando, terrenos, ajá, terrenos de, la única casa dividida, es la del diablo, ¿no? Y es un ángel de luz, que se puede vestir, y disfrazar de diferentes, ¿cómo está esto que es la única casa dividida? Lo que pasa es que Jesús les dice a sus discípulos, que una casa dividida, no puede, no puede sobrevivir, o no puede estar, así, por eso la iglesia tiene que mantenerse unida, y todos somos uno en Cristo, ¿no? Sí, la integración, el, yo entiendo eso, pero cuando escuchas que el diablo está por todos lados, no es el diablo, no es omnipresente, ni omnipotente, ¿no? Es, no es Dios, aunque por más que quiera, ¿no? Entonces, por eso el diablo tiene demonios, y por eso el diablo tiene diferentes disfraces, en los que, él realmente, el diablo lo que quiere, no es, a veces que le, mates a la gallina, y que se hace esto, sino lo que quieren, yo me imagino que es, este, el sacrificio como tal, su, su, su deseo es, derivarte de, de mirar hacia, hacia Dios, ¿no? No importa qué es, veme a mí, ¿no? Hay unas partes en las que dice que él era como un espejo, que reflejaba la gloria de Dios, entonces a él le gustaba que la gente lo viera, como un reflejo, de la gloria de Dios, que no era su gloria, y eso fue lo que lo hizo sentirse Dios, que veían a través de él la gloria de Dios, por eso, y supongo que de ahí el lema de divide y vencerás, ¿no? O sea, como lo, como dices, la casa dividida, así es, casa dividida, y esa la casa dividida puede ser destruida, ¿no? Dice ahí, entonces, no tiene una integración espiritual, entonces hay algunas, pues sí, que lo ves, digo, hay cosas, ¿cómo lo diré? hay partes en la Biblia donde te dice Jesús, no, no todo el que me llame Dios, entrará al reino de los cielos, ¿no? O te dice, los demonios, saben quién es Dios, y les tiemblan las rodillas, ¿no? Entonces, no es otra cosa más que a veces, se nos puede presentar de, de diferentes maneras, pero sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, tú sí crees en el camuco, sí crees que, claro, así como Dios, obviamente existe, si hay un bien, hay un mal, pero que, que si es como una, creo que hace algo como lo que está describiendo Chris, en el que te, te molesta, porque quiere que hagas algo, así, aviéntame sangre, aviéntame esto, lo avienta y te deja de molestar por un tiempo, porque así es como se te manifiesta, para que tú le hagas un ofrecimiento, porque ya no solo es creer, ya cuando haces cosas así, estás ofreciendo. Y así se satisfacen esas sentidades. Exacto, porque ya existe un pacto con otro que sé que no es Dios, porque tú no lo, aunque esté en tu ignorancia, tú ya lo hiciste, entonces firmaste un contrato, sin saber qué es lo que estabas haciendo, y esa es la parte, y es la parte que a veces, sí, sí es cierto, dice en la Biblia, dice, por mi ignorancia, mi pueblo fue destruido, entonces la ignorancia es la que te lleva a, a veces a cometer cosas, o a tentados contra tus pactos de Dios. Entonces conviene, en todo caso, hacerse una limpia con flores, con velas, nada de pactos, pues. Así es, yo te diría, si crees en Dios, más que nada, lo que tienes es la palabra de Dios, hay una gala, es Gálatas, a ver, no, y el famoso Salmo 91, no, que es muy usado para este tipo de situaciones. Mira, Gálatas 5, creo que es el 10, Gálatas, ahorita te digo, aquí está, mira, dice, en Gálatas te dice, estás, estás, estás firme, la libertad con Cristo, nos hizo libres, ¿no? Las obras del fruto, digo, and el, a ver, nada más, dame unos segundos y te digo. Bueno, a lo que yo voy es de que también, casi siempre escuchamos historias, donde ven al diablo, yo nunca he escuchado, más de, cinco historias que digan, se me apareció Jesús, ¿no? Siempre es de que o vi al diablo, o vi a uno de sus ayudantes. Mira, al final te cuentas, ven a Jesús, pero el diablo siempre. No vas a ver ni a Jesús, ni ángeles. Si no, pero al diablo, si no, todo lo malo siempre lo es. Porque, porque al final, en, cuando Dios, o Jesús, va al cielo, él dice que él va a enviar, va a venir alguien, después de él, y quien viene después de él, es el Espíritu Santo, lo lees en Hechos, es cuando le llaman en el día de Pentecostés. Entonces, él nos bautiza con agua, pero también nos bautiza con Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de cuestiones, habla de que, nosotros no necesitamos ángel, ni, ni apariciones de él. Lo que, lo que nos deja es algo ya dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios. Entonces, Jesucristo se da como sacrificio, y el Espíritu, que cargamos ahora, en Jesús y Dios, nos da, el poder, hablar, y ser parte de Dios, siempre y cuando nos mantengamos lo más cerca, en el que se pueda en su voluntad, ¿no? Esa es, esa donde, a veces me, me refugio yo cuando, pasan cosas como estas, ¿no? Que sé que. Eso, eso te iba a preguntar justamente, cuando han habido manifestaciones, paranormales en tu casa, ¿recurres a algún tipo de versículo, de palabra, de oración? ¿En qué te apoyas o te ayudas, José, para orientar estas entidades? Pues, más que nada, hay, yo creo que pasajes en los que te hicimos, dice que todo lo que amarres en el cielo, todo lo que amarres en la tierra, será amarrado en el cielo, y, yo creo que se refiere a diferentes cosas, ¿no? Cuando dice eso, es, este, también, hay cosas que lo afectan, ¿no? Detrás, pero, porque suena muy ligero, pero, yo creo que a veces orar, y, saber que, Cristo ya derrotó a todos, y que Él es el que tiene la autoridad, sobre demonios y entidades, y que tú estés cerca de Él, te da, no porque tú seas, sino porque eres parte de Él, ese, esa autoridad para que no te haga nada, ¿no? Y dice, en la Biblia, no temas al que, al que puede destruir tu cuerpo, sino al que puede destruir tu alma, y el único que puede destruir tu alma, es Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Sí puedes hacer pactos con el maligno, y no con Dios, ¿no? Claro que haces un pacto con Dios, y, en la, en, es Génesis, cuando está dando los, 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 los mandamientos, Él dice, yo soy Jehová, celoso, que hago bien a aquellos que me aman, y hago, y, básicamente, maldigo a aquellos que me aborrecen, ¿no? Y luego, tienes que entrar a ver que es un aborrecimiento, pero, Él dice que hace pactos contigo, y generaciones, que es un poquito lo que hace, o lo que hizo con, con Abraham, y, y todos ellos, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo? Porque normalmente uno busca esas entidades malas, para decir, yo quiero mucho dinero, tener muchas mujeres, fama, riqueza, todas esas cosas banales, y puede decir algo, pero con Dios dices, ¿cómo le digo a Dios que va a hacer un pacto, para tener riqueza, mujeres, o sea, algo que... Ahí está el error, porque no te va a dar mujeres, te va a dar una mujer, o te va a dar cosas, te va a dar lo que necesitas, y no lo que quieres, y a veces eso es el choque, ¿no? Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero a veces es un poquito... Y bueno, esto me recuerda una vez que estaba jugando Fornite con mis amigos, ya que hablas de mujeres, que estaban diciendo, precisamente, si tú pudieras hacer un pacto, o alguien llegara y te dijera, te doy al amor de tu vida, o a todas las mujeres, las que quieras, ¿qué preferirías? Y muchos dijeron, pues yo, obviamente, la que yo quisiera, hago y deshago, y yo fui el único que dije al amor de mi vida, y todo el mundo me dijo, ¿pero por qué? ¿Estás bien güey? Ya sabes, hombres, y yo le dije, pues si conozco al amor de mi vida, ¿para qué necesito a las demás? O sea, si con ella yo tengo ojos para ella, no necesito a nadie más. Y pues sí, yo lo veo así como tú dices, ¿no? ¿para qué mujer? Y así yo lo veo, si ya tengo el amor de mi vida, ¿para qué carajo? No, ya no, yo en mi caso, ¿no? Que soy un bicho raro, yo nada más con una. Pero pues sí, volvemos a lo mismo, hay un ente, y viene y te dice estas propuestas, y caes, ¿no? No, yo creo que al final, hay cosas que, el amor, yo creo que lo aprendes, no es un, lo que sientes a veces, rápido, es, este, químico, pero el amor yo creo que es aprendido a través de los años, ¿no? Y eso es parte de lo que aprendemos como familias, y todos creo que aprendemos a amarnos. Entonces no creo que haya amor para mujer, o amor para eso, simplemente hay amor. Si lo encuentras, esto está padre, si lo puedes expresar a una sola mujer, está mejor. Entonces es que sería lo ideal, la Biblia dice eso, ¿no? Ahora sí, muy, 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 y volviendo al tema de la unidad de ahí de Pacífico, ¿qué experiencias te contaron tus vecinos que les ocurrieron a ellos? Eran esas, llegaron a ver gente caminando por el, o en sus casas, hubo una persona, el papá de un amigo que, no me acuerdo si fue el papá, o otra persona que estaban en una fiesta, se subieron, fueron a un segundo piso todos, y cuando bajaron estaba, no podía hablar, porque dice que cuando se subieron, de repente empezó a ver gente como si fuera una época, de años en los que no podían, veía a la gente, y él estaba como en la fiesta, pero era todo lo que veía, ¿no? Ajá. Y, y cuando él estaba como sorprendido, este, de lo que había visto, porque era gente que no estaba ahí, o sea que de repente fue como transportado, y veía mucha gente que no conocía. Bueno, ¿se abrió como una especie de, de túnel del tiempo, área dimensional, o algo así? No sé, eso es lo que él dijo, ¿no? O sea, todo el mundo, lo, lo vio, me acuerdo de esa historia, esa es una, la otra, tenía un, un vecino, Paco se llamaba, y, él tuvo un hermano, que él no conoció, él se llamaba, se llamaba José Francisco, y creo que el hermano se llamaba, Francisco José, él murió desde muy chiquito, ¿no? y nosotros sabíamos, pero él era más chico que nosotros, y un día se mete al, debajo de la mesa, y empieza a hablar, y sale, y dice, es que mi hermano, este, mi hermanito, me estuvo hablando, se mete en un túnel, y viene y me habla, y luego se va, y le dice, mi cuate, ¿qué túnel es? O qué hermanito, le dice, es que él dice que se llamaba, se llama como yo, Francisco Javier, o Francisco José, pero al revés, José Francisco, y mi cuate abre los ojos, y dice, ay wey, si nunca nadie le ha dicho esto, así que pego, y ya no, y ese tipo de cuestiones, pasaban ahí, órale, super chonchas entonces, no, si, si llegas a ver, algunas cuestiones, de, esos, de ese tipo, pero, bueno, y cuéntanos, cómo terminó todo, ahí en tu casa, pues al final, yo, ya no vivo ahí, y aquí, aquí después de que regalé la, no la regalé, la verdad, la saqué y la puse sobre un basurero, después volteé, y la, alguien ya la había puesto, como arriba, y alguien la recogió, y se llevó la biblia, ¿no? Después de eso, pues las cosas, se normalizaron mucho, aquí. No, pero yo digo, ahí en, ahí en Montserrat, yo recuerdo que una vez me comentaste, que soñaste como una viejita, que te dijo que pintando la casa, como que se iba a, ah, no, pero esa fue una, fue esa que te digo, que me agarraron la, de la cara, y luego me decían, arregla la casa, y, y se van a quitar las cosas, ¿no? Pero pues, realmente así que se hayan quitado, pues no, ¿no? Me acuerdo la vez, una vez que, soñé, que llegaba una persona, y me decía, oye, este, hay un demonio que se llama, quién sabe qué, y a veces se elige reencarnar, reencarnar, pero necesito un cuerpo de alguien de 17 años, y tú has sido el elegido, ¿no? Y me levanté, y me acuerdo, era un sábado, porque estaba jugando, esos sábados que jugaba el Atlas, en la noche, me había quedado dormido, y sentía así como que, ah, algo me empujó, y no me podía mover, vi a mi hermano meterse al baño, y después de que salió, hizo un ruido, me volteó a ver, y como si me quitaran un peso de encima, ¿no? Y dije, ay, güey, qué pedo, y me dice mi hermano, ¿qué pasó, güey? Yo sudando, ¿no? Del esfuerzo que, que estaba haciendo, le digo, güey, es que me pasó esto, y estaba viendo los, ¿cómo se llama? Debía entrar, debía hacer eso, pero no podía moverme, y yo, ah, no, pues, ya no, entonces ya, se acabó, pero pues, ese tipo de cosas pasaron a este, Tacho, al esposo de mi hermana, ahí mismo, dice, en esa misma cama, se le, soñó que se le metió un, ¿cómo se llamaba?, un mosquito al oído, y que era un demónico, y que se le quería meter el mono en el oído, y que no se lo podía sacar. Órale, entonces sí estaba bien manchado ahí. Sí. Al que llegara, se lo tundían parejo, ¿no? Sí, ahí no, te digo que no les importaba si había una o dos gentes. No había distinciones. No, y por lo regular siempre te pasa cuando hay una, una persona, ¿no? Así como, ah, estaba yo solo, y pasó esto. Ahí era, vamos a sentarnos y a ver qué hacen, ¿no? Ya está, se abría la puerta o algo, y estábamos los cuates y le decían, pásale güey, pero cierra la puerta por lo menos, ¿no? O sea, ya. O sea, le daban entrada y cabida, a la entidad. No, ya no tiene, no, pues se metían. era, era, era así, a mí, fíjate una vez, esto me pasó, yo estaba en la universidad, yo, estábamos tomando ahí en la casa, y, unas semanas antes, yo estaba saliendo con esta chica, y esta fue de las más, digamos, como más fuertes que me pasó, ¿no? Estaba saliendo con esta chica, y una noche, yo tenía un perrito, que se llamaba Toby, todas las noches, a las nueve de la noche, o once, no me acuerdo si era a las once, o algo, empezaba a llorar, a ladrar, ladrar, él estaba en un, en un patio, tenía que ir a abrir, y de ahí del patio, había unas escaleras de caracol, quedaban en un cuarto, que era para, si tenías muchacha, ahí podían dormir, y luego ya estaba el, el techo, entonces, el perro empezaba a ladrar, viendo para allá, yo abría la puerta, le decía, wey, cállate, punche Toby, ya, ya, le cerraba, me iba a dormir, pero empezó una semana, empezó a ladrar, así como te digo, a las nueve, y después otra vez, a las tres y media de la mañana, sin falta, ¿no? Me hacía despertar, despertar, tres, cuatro días, y yo estaba hasta la madre, un día llegó mi papá, y dijo, él estaba de viaje, regresó, estaba durmiendo, y yo escuché al perro, a las tres de la mañana, tres y media de la mañana, y dije, ¿sabes qué? no me voy a levantar a, a, ¿cómo se llama? a abrir, se levanta mi papá, yo me levanté toda la semana, a ver qué pedo con el perro, me levanto para irme a la universidad, y mi papá ya está vestido, a las cuatro, cinco de la mañana, ¿no? y volteó y me dice, oye, ¿qué no escuchaste? le digo, ¿no escuché qué? me dice, estaba gritando, se me subió el muerto, y no me podía mover, y le digo, ay, qué raro, porque a mí se me sube el muerto, si no le abro al perro, me dice, pues exactamente, no le fui a abrir al perro, porque estaba ladrando, se me subió el muerto, ay, güey, bueno, pasó, pasó, este, un día, mi abuelita, mi mamá tollita, me dice, ¿sabes qué? agarra unos rosales, ponle un listón rojo, y, mientras más espinosos, mejores, y les dices, groserías, y mueves los estos, te dice, ah, ok, es muy fácil, ¿no? Entonces, voy a los rosales, agarro, hago lo que dice, empieza a ladrar, abro la puerta, y, con voz de, y boca de carratonero, le digo, ahora sí, hijos de la chingada de aquí, se van todos, esta es mi casa, y yo les voy a enseñar, y moví a la madre esa que me dijo, y dije, huevo, ya, los corrí, cerré la puerta, y la, la seteuela tenía, es una, de lámina, donde puedes abrir, y veía al perro, veo, abro, ¿cómo se llama? la esta para ver al perro, cuando termino de ver el perro, me voltea a ver, se voltea a un ladito de mí, como si hubiera alguien en frente de mí, y pela los dientes, y empieza a gruñir, y es un perro, es un perro que nunca ha gruñido, ni, ni era violento, ni nada, y ya estaba viejo, ¿no? Y empieza a gruñir, me hace voltear, y siento otra vez ese frío, como que, te digo, le digo yo el frío mal pedo, ¿no? Como, uff, aguántame, me empiezo a ir para atrás, y empiezo a escuchar, como si algo caminara, en frente de mí, ajá, detrás de mí había un teléfono, agarró el teléfono, trató de marcar, del pánico en el que entré, no me acordaba de los números, se me confundían los números, marcaba el número de mi mamá, el número de mi, un otro pedazo del número de mi papá, otro pedazo del, del de mi novia, no podía marcarla a nadie, le mar, termino marcándole a mi novia, y me contestan, me dice, qué onda gordo, qué estás haciendo, le digo, no, pues, aquí hablándote, porque me están espantando de la chingada, y me dice, gordo, no mames, somos gente universitaria, esas no mames, no, esto es para gente ignorante, dije, ¿eh? Jauevo, sí, 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 lo que necesitas escuchar en el momento, ¿no? Dije, estoy sugestionado, no hay pedo, me voy a ir a dormir, me fui a dormir, como un niño de tres años, con las luces prendidas, ¿no? Por todos lados, me voy a dormir hasta que me caiga dormido, y no, no, no me importa, ¿no? Los ruidos se seguían escuchando. Hoy quiero dormir organizado para no pensar en ti. Ah, sí, bueno, llega a, pasa esto del, del otro, llega mi novia, y me dice, a ver, güey, es una mesa redonda que está ahí, o que estaba ahí, con un vidrio encima, ¿no? Y me dice, ¿qué pasó? Le empiezo a explicar, mira, salió de allá, vino para acá, se escuchaba como si estuviera enfrente de mí alguien caminando con unas pinches botas, dije, y la neta, pues está medio cagado de, 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 de miedo. Y dice, ok, ok. Dice, pero, ¿qué es eso? Y en lo que estamos hablando, ella está del otro lado, totalmente enfrente de mí en la, en la, en la mesa, y estás hablando que estamos hablando de uno, yo creo que era como de dos metros de diámetro la, la mesa, ¿no? Estamos hablando y un sobre, se transporta de mí hacia ella, cerca de un metro, a velocidad rápida, no creas que es lenta, ¿no? Se arranca de ella a mí, no, de mí a ella, y me voltea a ver y me dice, es el aire, ¿no? Y yo ya, ahora sí que todo lo que había estado pasando, le digo, mira, lo que sea que, que sea, pues ya, sí, es el aire, ¿no? Y dice, ay, güey, dice, no, pues sabes qué, mejor vamos al coche, ¿no? Órale, ya íbamos al coche, no sé qué íbamos. Obviamente no había corriente de aire ahí en tu casa, ¿verdad? No, y te digo algo, nunca he visto levitar un, un objeto, un sobre, de esa forma, de esa forma, y, porque no fue un movimiento, pequeño, o sea, no fue un, sino te digo que fue por lo menos un metro. Pero digo, no había corrientes de aire, evidentemente, no lo sabía. y, y, y te digo algo, si hubiera una corriente de aire, lo hubiéramos sentido, porque estábamos de frente, se movió entre ella y yo, ¿no? Me dijo, fue el aire, o no hay pedo, fue el aire, ya, me vale madre, si fue, ¿no? Le dije, ya. Entonces, nos salimos, nos subimos al coche, y en el coche, le digo, ¿sabes qué? Se me olvidó mi cartera, chinga, déjame bajo. Abro la puerta, me bajo, y sopla aire, y se escucha un gruñido, ella se iba a bajar conmigo, se escucha un gruñido de la casa, como hacia mí, y dije, wey, está sugestionado, ¿no? y me metí, y ella dice, yo te espero en el coche. ¿Ella oyó el gruñido también? Bueno, me subo, vamos manejando hacia el superámalo, que dices tú, pero por la parte de atrás, la avenida Los Reyes, y le digo, oye, ¿sabes qué? La neta, yo creo que sí estoy bien sugestionado, digo, porque acabo de escuchar que mi casa me gruñó, y me dice, ¿sabes qué? No está sugestionado, dice, yo iba a bajarme contigo, cuando te bajaste, escuché el pinche gruñido, y me volví a subir al coche. Ay, wey, pues ya, pasó. Me decían, hace esto, hace el otro, hay una amiga, que según una tía, que es que, que en geleología, y que prende unas, con unas velitas, con azúcar, y, y, ¿cómo se llama? La, la cafecita, la que le he hecho en... Canela. Canela. Prendela, así que vas a, quién sabe qué, y me da la receta para, para hacer un, hacer como una limpia, como dices tú, ¿no? Ahí voy, hago eso, pero justamente en el cuarto de mi hermana, llegaba, prendía el, prendí todas las velas, y en el cuarto de mi hermana, prendía la, trataba de prender el encendedor, y no prendía, cabrón. Me salía del cuarto, lo prendía, y se prendía el pinche encendedor. Ah, caray. Dije, cabrón, bueno, órale, ya comí las velitas. Dije, así, siempre he dicho, tú cabrón, yo más, ¿no? Saqué la velita, la prendí afuera, y la fui a poner adentro. Extrañamente, la velita, se quemó, o se quemaban de cierta forma, y según ella, iba a leer las, las velas, y no sé. La cera, ¿no? Así es. Bueno, la velita esa, que te digo que no podía prender, se terminó haciendo, la parafina, se hizo para arriba, y después, caía sobre la vela. Como gancho. Y la apagó. De plano. De plano. Y eso, y digo, pues sí he visto velas, pero nunca he visto una que haga eso, ¿no? Oye, no, sí estaba manchado, entonces, ahí. Ajá. Muy manchado. Una vez, yo hice una limpia, en el año 2000, en mi casa, porque una vecina, nos estaba tirando, una brujería familiar, un trabajo familiar, ¿no? Una señora de Veracruz. Y en plena limpia, yo, se manifestó también un gruñido, te creo lo del gruñido, porque yo lo escuché en el techo, y la señora que nos estaba haciendo la limpia, me dijo, lo que hay aquí en tu casa, te tiene miedo a ti, y quería que te alejaras. Porque curiosamente, en ese momento, sonó el teléfono, y habló un amigo, que tenía tres, cuatro años, que no aparecía, que se había ido a meserear a Cancún, preguntando por mi hermano, justo en ese momento, ¿no? Cuando le digo a mi hermano, oye, güey, te habló José Manuel, me dice, el colas, porque traía su colita de caballo, traía el cabello largo, y se hacía una colita. Le digo, sí, güey, el colas. Güey, pues no sabíamos de él, desde hace como cuatro años, se fue a Cancún, y andaba trabajando allá, mesereando, no sé qué. habló, le digo, sí, güey, que quiere echarse unas chelas. Entonces, cuando regreso del teléfono, es cuando escucho en el techo, el gruñido, ¿no? De una, como de un animal, como de un perro, y me dice la señora, muy espantada, lo que hay aquí, te tiene miedo, dice, quería que te alejaras, quería que tú te fueras de aquí, porque estaba haciendo una limpia, con inciensos, y con alumbre vegetal, y todo el rollo, para humear la casa, y les echaba polvitos arriba, ¿no? Para, pues, para que humeara más, o no sé, pues, para la limpia, como tal, y justo en ese momento, fue, fue que me alejaron del lugar, y se manifestó una espiral de fuego, como de 20 centímetros, que cuando yo entré a la estancia, que regreso del teléfono, se extingue la espiral de fuego, había cero comburentes, había cero alcohol, cero gasolina, nada que pudiera prender una espiral de fuego, de ese tamaño, como si fuera de una estufa, pero, pero choncho la espiral, entonces dije, no, si está cañón aquí, si está choncho lo que hay aquí, también está choncho, pero vaya, ahorita que estás contando, Josué, todas tus aventuras ahí en esa casa, a la madre, habían, a lo mejor no un demonio, habían varios. Déjate digo, pasa el tiempo, y invito, estamos tomando unos cuates de la universidad, y, y esta chava se llama Mercedes. Oye, espérate, antes de que continúes con esta historia, ese día de la, de tu novia, del gruñido que no se bajó, que se fueron al superama, ¿qué pasó despuesito? Este, siguieron los ruidos, pero, pues, uno se acostumbra, te digo, ya llega un momento en el que, ok, aprendas a, yo creo, como a convivir, ¿no? Ella, ¿qué decía? Ella, ya, me decía, oye, ¿qué pasó? Y, lo trataba de racionalizar, pero, pues, te digo que en esa casa, a veces no respetaban, ni credos, ni, ni, ni nada. O sea, ah, no crees, no importa, ahí te va. ¿No? Entonces, este, ella, ya no se quería quedar a veces sola, o, y era más como, ah, sí, vamos, mejor vamos a mi casa, ¿no? Ya se abría. Así es, no decía nada, pero ya no era tan, no sé qué pasó, ¿no? No lo puedo explicar, pero algo pasó, ella decía. Pero mejor vámonos. Así es. Entonces, en otra fiesta estamos, y llega esta muchacha Mercedes, y, y de repente pasa, y salta, pasa por donde estaba el perro, el, el que cuando, te digo que sentí el frío, mala onda, pasa por ahí, y salta, y dice, ay, güey, se dio un mames. Y está, y estábamos hablando que había como 10 gentes adentro de la casa, ¿eh? Y dice, ay, güey, no mames, aquí pasé ahorita, y se siente un frío, pero mal pedo. Así, ¿no? Y volteo yo, y le digo, ¿dónde? Y me dice, aquí, y me señala en donde está. Me empiezo a acercar yo de la, de la sala hacia la cocina, que era donde estaba la puerta de la sete abuelas. Voy hacia allá, y de repente, la puerta de la, del, del perro, se empieza a, ¿ves cuando estás tratando como de abrir una, una puerta, pero que está atrancada con un seguro? Ajá. Así. Como azotar. Mientras más me acercaba, más se movía. Y me echo para atrás, y se deja de mover, y nos vamos, ¿no? Y me dice la muchacha esa, no mames, todo mundo, digo, ¿sabes qué? Vámonos, güey. Vámonos de aquí, no, pues órale, vámonos, ¿no? Y ya te rompió la fiesta y cada quien a su casa. Oye, digo, yo sé que de día con más personas, pues dentro de todo hay una especie de valor masivo, ¿no? O en masa, que te puede alentar a enfrentar ese tipo de cosas en condiciones poco habituales, ¿no? Que desconoces, obviamente. No estás acostumbrado a ese tipo de ataques. Pero ya las confrontaciones nocturnas a la hora del sueño en tu cama oscuras, esas son las terroríficas, ¿no? Esas debieron ser las peores, supongo. Te digo algo, no creo que eran en las colectivas, porque te dejaban saber que no les importaba, ¿no? Ah, eran peores, ¿consideras? Ah, sí, definitivamente. Porque esta que te digo fue enfrente de 10, 15 gentes, ¿no? ¿Y qué opinaron los demás? ¿Qué comentarios hicieron esa vez? No, todo el mundo dijo, vámonos, ¿no? Sáquense. Pero, por ejemplo, ¿al otro día te daba como pena o vergüenza? No, no. Que se fue viven en una casa morjada. Lo que a mí más bien era como la gente dejaba de creer, no de creer, pero dejaba de opinar. O sea, era como, no decían nada, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Se hacían de la vista gorda, digamos. Pues la otra muchacha dice, no, es que yo soy una persona sensible a energías y la chingada, dice, pero pues nunca me había tocado experimentar algo así, ¿no? Que me estuvieran como azotando la puerta o queriendo como abrir la puerta enfrente de mí. Oye, ¿y dentro de esos 10 o algunos otros invitados que tuviste anterior o posteriormente a esa eventualidad? ¿No te tocó alguien que se ofreciera a contactar, a hacer una limpia, a averiguar qué pasaba ahí? No, no. ¿A agujar la huija, nada? Nada, nada, incluso te voy a decir algo, una vez, yo no sabía, hasta ese día, tenía un conocido que un día cuando pasó una cosa similar, porque llegó a pasar otra vez, de repente dijo, oye, ¿qué pasó? Si yo soy tu capitán aquí en la tierra y empezó a hablar y le estaba hablando al equipo contrario, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, no te entendí. Pues tienes a Dios y el equipo contrario, ¿no? Ajá, ajá. Y él le estaba diciendo, oye, ¿por qué me están haciendo esto? Yo estoy en el equipo que debo de estar, según él, ¿no? Ajá. O sea, era diabólico él o lo que fuera, ¿no? Sí, satanista, luciferino, algo, algo. Algo así y lo estaba ahí, que yo soy tu capitán y que no sé qué y que yo esparzo cosas por acá y... O sea, cuando lo escuché decir eso, dije, uy, ¿quién es este güey, no? O sea... Sabe del tema. Ajá, ¿cómo pasó desapercibido? Porque, digo, es muy normal cuando alguien se espanta decir, ay, Dios mío, pero no... No soy tu capitán, ¿no? Sí, no, no estoy, no, completamente, no estoy repitiendo lo que dice, ¿no? Porque no lo repetirían, lo entrecorto, pero sí le estaba totalmente echando oración al otro lado. Es curiosa esta palabra que mencionas ahorita de soy tu capitán en una entrevista que está en YouTube de este... Ay, ¿cómo se llama este músico famoso, un guitarrista ya grande, el señor? Ahorita me acuerdo del nombre. Le hacen una entrevista, ¿no? Porque él vendió su alma al diablo. Y en la entrevista, valga la redundancia, el entrevistador le dice, ¿y a quién me diste el alma? O sea, ¿con quién hiciste pacto, no? Y le dice... Ah, Bob Dylan, creo que fue Bob Dylan, me parece. Y le dice, with the chief commander, ¿no? El comandante en jefe, le dice. Entonces, son como sus códigos para mencionar a estas entidades, ¿no? El capitán, el comandante en jefe, el general de las legiones, bla, 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 ¿no? Sí, sí, como se fue en un ejército, ¿no? Exactamente. Pero ese es el... Te digo, cuando usted ve ahí, ¿quién es esta gente, no? Vámonos, ¿no? También, o sea... Pero te digo que no respetaba nada porque se estaba escuchando y se hacía y todo, ¿no? Oye, pues entonces sí estaba cañón. ¿Y cómo lograron vender la casa? Digo, porque... ¿Cómo no se vendió? Ahí vive mi papá. ¿Se quedó ahí? Ah, se quedó ahí. Bueno, después de mucho, regresé yo ya con cosas y ahora hacer oración y hacer cosas y yo ya me podía quedar ahí sin ningún problema, ¿eh? ¿Ya no se manifestaba nada? No. Te digo que tengo años sin que pasara nada hasta esta vive. Oye, pues este... Ya llevamos más de una hora platicando. No sé, ¿qué te parece Strempler y Kinetic si dejamos por otra ocasión que nos sigas relatando? Y aparte, ahora sí, mostramos los videos para que vean la evidencia que pasa ahí en tu casa en Estados Unidos. Sí, pues esta que sea la primera parte porque tu primo tiene muchas historias, o sea, tiene muchas anécdotas acá. Ahí están sus redes sociales y aquí están las de el maestro Christian Strempler. Me lo pueden ver. Y me pones Illuminati, no seas payaso. Sí, pero la verdad que se nos fue el tiempo muy rápido, muy interesante y también espeluznante escuchar todo esto. Y más, la próxima vez nos sigues contando relatos y viendo los videos, ¿no? Claro, claro. Sí, lo interesante para que el público se adentre en este tipo de temática es las pruebas que tiene tu primo son determinantes, ¿no? Son absolutamente irrefutables. Tipo películas, actividad paranormal. Eso te iba a decir, ahorita que mencionó lo de la respiración y el gruñido y todo eso, también sucede en esa película y era un demonio. O sea, ahí sí era un demonio que en la película le llamaban Toby, ¿no? Ahí le nombraban Toby. Perro, fíjate. Era mi perro. Fíjate, bueno, curiosamente se llamaba igual. Pero, este, tu primo tiene la ventaja, Josué, de que tienes cámaras de seguridad y son muy difíciles de editar esos videos. O sea, no digo que no se pueda, ¿no? Todo se puede. Pero son como prueba más fidedigna de este tipo de evidencias, ¿no? Y, ¿sabes qué fue? Se pusieron a raíz de, ¿no? Eso, claro, claro. Ahorita ya no las tengo, pero cuando empezó a pasar, dije, bueno, me estoy volviendo loco o qué, qué es, ¿no? Antes no lo tenía como para ponerlo en la casa de la que estábamos hablando, pero dije, ahorita sí puedo. Y aquí, que mi novia me decía, no lo pongas, porque así es como comienzan las películas de terror. Es como llamarlo, güey. Oye, ¿y tu novia actual no es con la del carro, la del gruñón? No, 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 ya es otra. Es alguien más. Es otra, ok. Bueno. Y, espérame, espérame, más la última pregunta. ¿Con qué frecuencia o con qué distanciamiento de frecuencia pasan ahora cosas ahí en tu casa, Josué? Ahorita no han pasado. Te digo que la vez que pasó, esto que te estoy hablando fue en una, fue en un lapso de uno o dos meses, a lo mucho. O sea, fue rápido. Y a raíz de la Biblia. La Biblia pasó y me di cuenta y llámonos para afuera, ¿no? La sacaste. Sí, sí, sí. Sí, luego los objetos. A mí me dice mi amigo arqueólogo que él una vez estaba excavando una tumba ahí por Ecatepec, ¿no? Una tumba prehispánica en un lugar que se llama el Albarradón de Ecatepec, que era una especie como de sacueducto prehispánico. Entonces, no pidió permiso para entrar a la lugar, lo que suelen hacer ellos dentro de sus creencias científico-arqueológicas. Finalmente, hacen una especie de petición y ofrenda de, oye, voy a entrar, no vengo a hacerte daño, vengo a rescatarte. Le haría hacer una cueva, una gruta, una tumba, lo que sea, ¿no? No lo hizo, se le fue. Y dice que se empezó a enfermar. Entonces, uno de los arqueólogos, Moctezuma, creo que se llama, se apellida el señor, de los más fregones de México, le dijo, güey, es que no pediste permiso. Entonces, hazte una limpia, un baño de flores ahí en tu casa, bla, bla, bla. Y con eso se te quita, dice, pero de repente me empezaron a dar fiebres de la nada, escalofríos, tenía pesadillas, los típicos síntomas, ¿no? De situaciones así. Y dice, y me hice el baño que me dijo mi maestro y se acabó el problema, ¿no? Ahí, en esta casa, ¿nunca hubo una especie de tentativa de posesión o de algo por el estilo para alguno de tus parientes? No, no creo. Fíjate que eso es lo que sí decía el vecino ese que te digo, de las otras casas. Que él sí tenía esa como amenaza, ¿no? ¿Y por qué él sí? No sé, te digo algo, yo no sé, incluso era de esas personas que era muy extraño verlo, pero de repente se acercó a cosas muy esotéricas, los péndulos, y preguntaba que sí, que no, y Guianza tenía como guías, y usualmente no era gente así, ¿no? Sino después de eso fue cuando empezó a... A indagar. A indagar, ¿no? No sé, yo creo que ya no lo hacen, pero en su momento pues sí fue algo que pasó, ¿no? Se metió de lleno a las ciencias ocultas, al esoterismo. Así es. Creo que lo obligó, ¿no? Pues de alguna forma, pues sí, se vio orillado a investigar, quizá en su curiosidad, para ver qué pasaba, ¿no? ¿Quién era? ¿Nunca intentaron contactar, te digo, con una vela, con algo, a la entidad como tal, para ver por qué los atormentaba, por qué los visitaba? No, te digo algo, yo creo que era al revés, yo pensaba que si lo hacías era cuando abrías portales, ¿no? Ok. Siempre, yo creo que nunca quieres, es como el teléfono y el internet, no puedes chatear, o no sabes con quién estás chateando y si te están diciendo la verdad o no, ¿no? Sí, 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 y aparte como el diablo suele engañar. Exactamente. Si eres bueno, sí, me vas a dar, sí, ya cuando sientes ya está adentro y ya está haciendo lo que eres, ¿no? O sea... En segunda y con chicotazo adentro, ¿no? Así es, ¿no? Sí, pues para el segundo programa que quede eso, y yo también planteo la pregunta, ¿Quién ética es el portal? Ok. No, a mí puede ser, ¿no? Es como, sabes que, conocí a una señora cubana que era santera, y siempre me decía, oye, quiero que vengas para aquí, para acá, porque tú eres un iluminado. Sí, quiero que vengas porque eres un iluminado, te voy a enseñar. Nunca fui. Trae energía. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Josué? El 27 de abril. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo me decía, cosas así me decía esa señora, que quería que fuera a su casa, porque me iba a enseñar. ¿Y no fuiste? No, no, no. Estamos hablando de pactos. Sí, no, tienes razón. O haces pactos con el otro. Tienes toda la razón. Ya tiene sangre de gallina y chivo, ¿no? No, güey, de gallo, nada más fue un gallo. Ya lo vallaron ahí. De gallo, dices. Y de otra cosa también. Pero bueno, finalmente el animal fue empleado para quitarme la energía y le rompió el cuello. No vertió sangre sobre mí ni la vació. Pero lo mató. Pero sí, lo mató exactamente. No hace falta, la sangre la utilizó para el sacrificio. Ok, ok. Sí, no, tienes toda la razón. Busca los significados de los santos. Cada santo, detrás de cada santo, hay un... Básicamente, se los voy a mandar, pero hay un demonio detrás de cada santo. ¿De plano? De plano. De plano. Bueno, este, si buscas es, creo que es el Salmo 111, donde te dice, tienen ojos más no ven, tienen nariz más no huelen, tienen boca más no hablan. Manos tienen y empieza a describir y está describiendo una estatuya, ¿no? Y dice, malditos son ellos y los que los forjan y los que creen en ellos. Entonces, hay una maldición detrás de todo esto en cuanto a la... en cuanto estás siguiendo figuras. Y otros ídolos inanimados. Así es. Porque, te digo, me gusta leer y sé un poquito. En la Biblia hay una parte que dice, cuando me aparecí ante ti en el monte de Lore, no viste ni una figura de hombre, ni de ningún animal del cielo o la tierra, o de ninguna otra cosa, para que no fuera que te postraras ante ellos y los adoraras como fueras de ellos. Ok. Sí, ese lo había escuchado. Entonces, si hay... Y, por ejemplo, ¿aplica igual para las cruces o crucifijos y todo ese tipo de adoraciones? Pues, es que en teoría, acuérdate, en Romanos 9 te dice que lo único que necesitas es creer y confesarlo. Entonces, hay cositas, y la única cosa que necesitas saber a veces es que dice, por eso quería leer lo de Galas, es decir, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, es tu fe, es tu escudo, es con los que apagas los dardos del maligno. Dice, vístete con el yelmo del... o el casco que es el yelmo, ¿no? El yelmo del Evangelio, y básicamente te dice cómo la parte espiritual es realmente la palabra de Dios. Esa es la espada de dos filos que corta todo el máximo. Su poder máximo. Así es. Y yo lo digo así muy a la ligera, pero habría que entenderlo mejor. Si quieres ver un combate de espada en la palabra de Dios, la tiene Jesús con el diablo, cuando estaba hablando en el pináculo, que le dice, a ver, camina, está escrito, el diablo le está repitiendo la Biblia a Jesús, y le dice, está escrito que si tú das un paso, sus ángeles no te dejarán caer. Y Jesús le dice, pero está escrito, no tentarás a tu Dios. Entonces. Ahí es donde tú ves cómo lo está utilizando como una espada, ¿no? Le está dando... Porque el otro le está atacando con la misma, ¿no? Le dice, hey, haz esto. Dice, no, espérate, aquí está el regreso, ¿no? Entonces, ese, te voy a mandar los versículos, te dicen cuáles son las, las, este, las armas del espíritu, o las armas espirituales. Y a veces no tienen que ver con eso. Tu fe apaga los dados. El famoso salto de fe, ¿no? En la oscuridad a ciegas. Dice, la escritura dice que la fe es la certeza de las cosas que no se esperan, que se, no, la certeza de las cosas que no se ven, pero se esperan. No te dice que muchas veces lo que le digo a la gente, nosotros hemos aprendido a tener esperanza y no fe. En la esperanza cabe duda, en la fe no cabe duda. Órale, eso está bien interesante. ¿No? Ahí marca la diferencia. Claro. Entonces, fíjate, yo le decía, cuando, a todo el mundo dice, cuando Jesús está hablando, les dice, pidan con fe lo que quieren y se les será dado. Por eso dice, si le piden con fe, muévete a una montaña de aquí para allá, la montaña se moverá. Entonces, ¿pedimos con fe o pedimos con esperanza? No, con fe, desde luego, el poder de la fe es más fuerte. Bueno, pero entonces, lo que Dios quiere decir, siempre pedimos con esperanza, porque en la fe no cabe duda, y a veces decimos, ojalá me lo des, ojalá. Ajá, él ojalá, ajá. Eso ya es esperanza. No, me lo vas a dar, y yo sé que va a llegar, y es diferente. Lo estoy declarando, lo estoy pidiendo de acuerdo a lo que... A lo que necesitas, ¿no? Como dijiste hace rato, te da lo que necesitas, no lo que pides. Así es. Entonces, al momento que te digo esto de la fe y cómo es la certeza, entonces, si la fe es tu escudo, tienes que tener la certeza que no importa que hagan alrededor de ti, a ti no te pueden dañar, porque Dios te tiene en su mano. Sí, eres impenetrable. Por eso dice otro salmo, dice, si Dios conmigo, quién contra mí. Quién contra mí, exacto. ¿Con eso? Con eso. Entonces, esas son, te digo, pequeñas cosas. Ya tienes la fe que te cubre, y la espada, la espada ya es para darle, ¿no? Y el yelmo. Sí, pero hay que prepararse, porque así como si el diablo se atrevió a contestarle de regreso a Jesús, para tratar de tentarlo, ¿qué crees que nos va a hacer a nosotros? Sí, no, ese caballero es canijo, es canijo. Así es. Por supuesto. Y eso es. Pero bien interesante todo este mundo de las parábolas bíblicas. Así es, me fascina, me fascina, ¿no? Es bien interesante porque hay mucha sabiduría ahí adentro, mucha, 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 mucha. Sí, acuérdate. Hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta antes. No necesitas más. No necesitas más. Así es. Claro, claro. Y hay cosas incongruentes en muchos lugares. Tal vez eso de la santa muerte, ¿no? que la trae, hay que darle una vuelta antes. Y dice, oye, pero me pasó una vez con alguien, dice que no sabes que Dios ya la derrotó. Al final de cuentas, Jesús derrotó a la muerte. Claro, en su resurrección. En su resurrección. Entonces dices, ahí está, ¿no? Se quiere ser campeón de campeones, ahí está. Porque ya, 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 ya derrotó a algunos de los que creen que ahorita están levantados, ¿no? Sí, cierto, cierto, cierto. Y los mezclan luego, ¿no? Ah, es que sí, pero hoy acá y hoy el otro acá. No salen los mexicanos. No, no, no. Pues es que es un solo relato inamovible, ¿no? Pero ahí está, esa es mi pasión. Me gusta mucho. Llegué hasta estudiar un poquito a los judíos nezarín o que son nazarenos. Nazarenos, los nazarenos. Entonces llegué hasta ahí a ver qué era lo que tenían. Era medio interesante. Pero el tema me apasiona, así que no me empiecen porque se me está parada. Pues ya, como dijimos, para el próximo programa, nos cuentas de todo esto. Muchas gracias, Cristian Strempler. Gracias, Jair. Muchas gracias, Josué Kinetic 2000. Ahí están sus redes. Y se despide Atis Aymar García. Síganos, recuerden compartir, darle like y activar la campanita. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Bye, bye. 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 Bye.